Bueno, quiero aprovechar para comentar el tipo de caña que estoy usando, es la Monster Counter 663 de Slow, y es una maravilla, la verdad, estoy muy contento con esta caña, encuentro la sensibilidad que quiero para mover el señuelo y una reserva de potencia brutal, o sea, es 100% recomendable, de verdad, muy buena caña. Gracias. 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 nuevo programa vídeo ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!